Ni siquiera llegué a contar acá, que vieron que yo dije, hay una situación muy jugosa en la puerta del colegio. Que no nos la contaste, que no fuimos, que no la pudiste contar. Que podría contarla ahora. Me la negó y todavía no la conté. Hermosa. O sea, una cosa hermosa. ¿Y cómo te la negó? Me dijo, eso de la puerta del colegio es mentira, me dicen. Lo que vos no contaste. Es la primera vez que nos negan algo que no llegamos a contar. Él estaba dispuesta a contarme los supuestos amantes de Gisela. O sea, ¿sabías lo que había pasado en la puerta del colegio? ¿Te está negando algo que no contamos? Exactamente. Y me dice, y en la puerta del colegio no pasó nada. Entonces era ella. Hermoso, ¿no? Me lo contó ayer cuando terminé, me desesperé, digo, quiero saber. Bueno, contalo, ya que quieren lo contamos. El rumor, ya que quieren contarlo, el rumor es que esta señorita habría ido al colegio a buscar a sus hijos, porque tiene dos, me corrijo que eso sí lo dije mal ayer. La amante, está diciendo. La amante, Verónica. Verónica, Vero. Verónica Lafite. Habría ido... Sí, bueno, es que se dice, es que se dice el nombre de apellido. Cuando se tiene la data y se confirma, se dice. Se hace basura. Habría ido a la puerta del jardín. El agregado de Janina. No, es que yo digo, podés darle un casado, pero justo el amigo de tu amiga, la cama, la cama. Se hizo la amiguita dos años y después... Pedazo, señora, cuídese. Y él también, habiendo tanta mujer. Bueno, ¿y? Se ha ido a la puerta del colegio. Escuchen esto porque es divino. Y una... Es hermoso. Una mamá le dijo, che, no da que vengas así vestida provocando a todos los tipos. Eso tampoco está bien. Eso no está bien. Escuchá, porque está bonito. Pero al comentario. Yo estoy contando... Ella va... Porque a vos te ha pasado mucho prejuicio. Exactamente. Eso no está bien. Pero para, ella va vestida provocando... Esto se salta. Ella va vestida... No sé. Ella se viste con el fit, o sea, está súper marcada, un lomazo. Siente a venir lo dental. No, yo me comí una rea al colegio. No, a ver, yo vine esta, ¿eh? Sí, ven un cacho, que esto es hermoso. Dale. Entonces a esa respuesta le dice una mamá, salta como del fondo una mamá. Sí, si total ya te encamaste con mi marido. ¡Ah! ¿Con otro? Y no, termina ahí. Con otro marido. Y ahora salta otro. Otra mamá. Creo que era capturadora de Madrid. Y con el mío también le dice. ¡Amor! Pero que aguante la tipa, ¿eh? Escándalo en la puerta del jardín. No mande señor a su hijo a su colegio. Queman los maridos. La casa marida. Claro. Pero fue como un yo también, yo también, yo también. Igual todas esas no se divorció ninguna. Claro, no. Todas las caritianas. Siguieron adelante, no les importó nada. No lo sé. Desconozco su rumor. Chicas, mándenos data de esto a las señoras cornudas. Por favor, necesitamos a la mami del colegio del yo también. Y me pareció muy mala leche que dijiste al pasar. Sí, manden data antes que lleguen las cartas de documento.